Este efecto ustedes lo ven todo el tiempo en los cuentos y también por ahí en los diarios. Suele ser una letra de mayor tamaño que está al comienzo del párrafo. Esta letra se puede colocar desde la ficha de insertar y suele estar debajo del botón devorar que vimos en el tema pasado, es el símbolo del botón, es una hojita con la letra un poquito más grande, como se puede apreciar ahí en el menú. Como pueden ver, este botón está deshabilitado, no podemos hacerle clic para aplicarlo, porque para poder poner una letra capital, nosotros necesitamos tener escrito un párrafo ya en el documento. Y Word, desde ese párrafo, ya sabe cuál es la letra que tiene que agrandar, automáticamente. Entonces lo que voy a hacer acá, es hacerme un lugarcito para pegar un párrafo que yo ya tengo copiado de internet. Fíjense que estoy con el cuadro de WordArt del tema pasado. Como esto lo toma como si fuera un objeto yo para bajar, tengo que bajar con doble clic, para que me habilite el cursor, si no, no va a bajar. Y acá en este lugar, como yo ya tengo copiado, le voy a hacer botón derecho y voy a pegar con la tercer libratita, que esta era la opción para pegarlo sin formato, para que parezca que lo he copiado a mano y que no viene de internet. Voy a borrar este espacio que me quedó acá en el medio, junto un poquito más los párrafos, y ya tengo mi párrafo copiado. Una vez que el párrafo ya está copiado, ahora sí podemos ir a aplicar las opciones de letra capital. Como ustedes pueden ver, el botón se desbloqueó, ahora está activo y me permite hacerle clic. Las opciones de letra capital son tres, las tres primeras. La primera es por si ya puse letra capital y la quiero quitar, que es la opción de ninguno. La segunda es para poner una letra capital en el texto y la tercera para ponerla en el margen. ¿Qué diferencia hay? Que si lo pongo en el texto, la letra capital queda rodeada del texto que yo tengo de escrito y si la pongo en el margen, la letra capital se va al margen de la hoja. Por lo general, la letra capital se aplica en el texto para que quede integrado con el párrafo que ya tengo escrito. Ahí le hacemos clic y ya automáticamente nos queda la primera letra con la que comenzaba ese párrafo de mayor tamaño. Esta letra capital que queda de mayor tamaño no es simplemente una letra más grande, sino que también Word lo que hace es un contenedor para que esa letra más grande pueda tener texto alrededor. El contenedor se puede ver cuando le hacemos clic en este pequeño rectángulo de líneas fronteadas. Cuando la letra capital ya está aplicada, podemos volver al botón de letra capital y utilizar la última opción que tenemos en ese botón, que es opciones de letra capital. Estas opciones de letra capital me permiten cambiar el tipo de letra capital que puse. Puedo ponerla ahora, si estaba en el texto la puedo poner en el margen o la puedo quitar y puedo cambiar el tipo de fuente con el que viene la letra capital. Si ustedes ven en los cuentos, la primera letra que aparece siempre es una letra rara, con curvas o con espinas. Bueno, eso se cambia desde este panel que dice fuente, eligiendo algunas de las otras opciones que tenemos de letra. Lo voy a elegir acá, una letra capital, a ver, vamos a elegir alguna, que sea un poquito más rara. Vamos a elegir esta, chiller. Acá elegimos la cantidad de líneas que va a ocupar, por defecto ocupa tres líneas de párrafo, una, dos y tres, puedo hacer que ocupe más, y la distancia que va a tener el texto con respecto a este recuadro que se arma en la letra capital. Por defecto lo vamos a dejar en cero. Si queremos que el texto este aparezca más adelante, es decir, más separado, le colocamos una distancia acá en centímetro. Acá lo único que cambie fue el tipo de letra que le puse chiller. Aceptamos y la letra capital ya cambia.